NTN24, debate de la noticia, establecemos contacto en Colón, Panamá, con Saúl Méndez, es el secretario general de Sontrax, sindicato de la principal organización obrera de Panamá. Señor Méndez, gracias por estar con nosotros a esta hora en NTN24. ¿Le han ganado a ustedes, por decirlo así, la batalla al gobierno a través de estas manifestaciones? Ya se llevó a cabo la derogación, la firma y el presidente se ha pronunciado sobre el tema. Buenos días, gracias por la oportunidad. Quiero saludar a todo el público norteamericano y latinoamericano que nos ve en este momento. Tal cual tú lo has indicado, esta es una victoria del pueblo panameño, pueblo que ha sido engañado, burlado, vilipendiado, reprimido y masacrado en cuatro ocasiones con este gobierno. La primera de ellas en Boca del Toro, la segunda dos veces con el pueblo no ve usted, y ahora en Colón, donde se reprime la protesta social a puntos de tiros de los fusiles de guerra y armas automáticas de la policía militarizada del país, aun cuando está prohibido el ejército por constitución. No obstante, el pueblo panameño, en un abierto aspecto de poder popular y de decisión y de soberano, salió a las calles a retargar una imposición más, una burla más, un vilipendio más de este gobierno. Que su sol dicho sea de paso importante decir que él acumulaba 22 años de falsa democracia en que los partidos políticos como el PRD y el Arnulfismo, el Molireza y el Partido Popular, al igual que el cambio democrático, han aplicado la misma forma de gobernar de espalda al pueblo y cuando ya quieren imponer, entonces el pueblo tiene que salir a las calles a protestar. Y sin duda este es el triunfo del pueblo coloneso, pero es el triunfo del pueblo panameño que ha puesto orden una vez más frente a las arbitrariedades y frente a la forma absurda de gobernar de espalda al país. Señor Méndez, el presidente de Panamá, ya lo escuchábamos, ha lamentado estos violentos sucesos y ha culpado directamente a la oposición de los hechos. ¿Qué tanta razón tiene el presidente? El primer responsable de los hechos en Panamá es el propio presidente, su partido de gobierno y su bancada, quienes han impuesto pues esta conducción. El problema es que cuando se quieren buscar excusa, se acusa a cualquiera. La oposición de la que él habla es igual a su gobierno. Son los mismos, es la misma partidocracia de siempre, son los mismos de siempre, son los mismos clanes que han gobernado los últimos 22 años y que se comportan igual que él. El problema aquí es que el pueblo está cansado de ser humillado, de que las cosas no funcionen, de que la institucionalidad del país, los poderes del Estado no estén separados, que el que preside la República manipule el órgano ejecutivo, judicial y legislativo, que no haya un verdadero desarrollo en beneficio de las mayorías, sino de los clanes que gobiernan en un momento determinado. Y fíjense que mientras se da un discurso de supuesta paz y de supuesta análisis, quiero decir que 251 personas fueron apresadas, sin derecho a proceso regular, una corregidora del área de chorrito que nombra la alcaldesa de Panamá, Roxana Mendes, que es el partido del gobierno, ha sancionado a los ciudadanos que iban caminando en la calle y que detuvieron arbitrariamente con 300 dólares cada uno de multa. Pero no solo eso, se pagó la multa y los mandaron al centro penitenciario, las joyas y los mezclaron con la población común. La mayoría de estas personas son obreros de la construcción, que muestra el revanchismo, la hazaña y la forma en que este gobierno ha venido haciendo las cosas y que no se respeta el debido proceso. A otras personas, la Procuraduría General de la Nación la ha procesado y los abogados han empezado a ver los expedientes y no hay causa contra las personas detenidas. Entonces, esto es realmente una situación en la que no se aprende, en la que no se medita y en la que se sigue persiguiendo. Recordemos que también la Asamblea Panameña ha aprobado que también se investiguen cada uno de estos hechos que se registraron durante las protestas para esclarecer las responsabilidades, especialmente quienes serían o habrían causado la muerte a estas personas que perdieron la vida. Saúl Méndez, Secretario General de SunTrack, sindicato de la principal organización obrera de Panamá. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en el informativo. Muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a toda América.